¡Ay! ¿Cómo que tengo que comenzar que se me vio? Hola, ¿qué tal fotonautas? Bienvenidos a un video más de tu canal Fotoaprendizaje. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un trípode casero como este, paso a paso. Vámonos con el intro. Este video es gracias a la recomendación de Cyber Masterclass que nos escribió abajo en los comentarios de cómo hacer un trípode casero. Si tienes alguna idea sobre un tema de lo que tenga que ver con la fotografía y Photoshop lo puedes escribir aquí abajo en la barra de comentarios y lo tomaremos en cuenta si es interesante. Y por último te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube Fotoaprendizaje y que descargue una taría gratuita de Photoshop para principiantes de 2020. Vamos a ver el paso a paso. ¿Cuál es el cordinador? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que te haya gustado este video. Suscríbete. Dale like. Recuerda comentar. Y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó?